hola qué tal amigos cómo están aquí nuevamente sus amigos farid y marcus con todos ustedes gracias por permitirnos entrar a sus hogares aquí estamos ya saben nuevamente con temas ahorita en este momento vamos a tocar un tema es súper importante porque qué fecha se nos acerca pues el 14 de febrero farid y la verdad es que mucha gente nos ha hablado nos han mandado mensajes y dice no tengo pareja me abandonó se fue que puedo hacer y hay que darles algunos secretos unas recetas para hacer que regrese o atraer a esta persona para que pasen un 14 de febrero muy padre aparte aparte cuenta cuántas personas no han pasado que llegue el 14 de febrero todo iba bien y un día antes dos días antes se empiezan con situaciones con detalles con problemitas y terminan separándose o para aquellas personas también ahorita que viene el 14 de febrero y están en busca de una pareja y no encuentran si no encuentran también me llegó mensajes de la gente de ambiente sufriendo como es el caso de paola un hombre ahorita está súper está al borde ahorita está en su mero punto que que feo le dieron sus trancas oye pero bueno también es un tema ahorita por ejemplo esto que pasó yo sé que son personas ya reconocidas ya la gente ya son influencias ya tienen muchos seguidores y por eso es que es el escándalo público y tratan de este su apogeo porque pues es increíble ver este tipo de situaciones que se dan este y pues digo no sabes no vamos a saber la verdad no podemos en este caso no podemos juzgar no podemos criticar hasta no escuchar la otra parte dice dice el dicho en la historia depende si lo cuenta caperucita o lo cuenta el ojo claro y pues digo no estamos tirando ni estamos a favor de nadie estamos como todos ustedes como espectadores pero precisamente no queremos que pase este 14 algo similar con todos ustedes vamos a ver en qué finaliza esta historia que realmente a todos nos tiene de punta ahí porque entonces si se hizo pero cañón mira la brita está trending topic y para evitar eso yo creo que a paula le hizo falta de dominar si es bien importante más pues vamos vamos ahorita en este en este programa en este capítulo en este tema a darles algunas recetas para que no les pase lo mismo que a pau lo lamentamos mucho ojalá y se recupere y que todo se aclare a un besote y y pues vamos a dar unos consejos el tema de hoy que vamos a tratar es precisamente para irnos adelantando un poquito será este a lo que es el 14 de febrero para el amor para esas personas que quieren y hay situaciones muchas veces que se presentan que son relaciones ya de mucho tiempo de muchos años y ya es la misma monotonía la rutina y la rutina ya se vuelve algo estresante y va desgastando relaciones barre de años eso bonito con lo que se inició al momento oa veces son parejas nuevas que cuando se empiezan a conocer realmente empiezan a saber o agua detallar esa esa parte que no conocían y no me gustó verdad sino y también al calor de las copas todo puede pasar claro acuérdense que la lengua es muy larga y el pez muere por la boca entonces hay que tener cuidado cuando estamos enojados cuando estamos estresados para no cometer errores después de estarnos arrepintiendo ahorita vamos a darles unos consejos en mi caso yo les voy a dar unos 10 unas recetas acerca de un endulzamiento no sé si los conocen es para estar con la pareja estar con esa persona deseada que alto de la cuestión que estén contentos que estén felices quien no quiere tener una persona hacia su lado yo creo que todos a veces bueno pues hace falta que nosotros hagamos algo y pongamos de nuestra parte para poder llegar a obtener ese beneficio y creo que nos vas a hacer y la armonía sobre todo no larga y armonía pues yo te traigo dos recetas fuertes muy buenas que la primera es un atrayente es para atraer a esa persona a lo mejor no la tienen o no les manda mensajes su whatsapp una llamada algo para atraer y aparte un amarre para las chicas que quieren a ese hombre ahí está porque hay esta que tengan al men al hombre men hoy vamos a amarrar a un sugar y suelte al sugar lo vamos a amarrar y este y bueno pues con lo básico vamos a empezar como ves pero antes de eso yo quiero que me platiques hoy trajiste a mostrarnos tu niño diablo es que sabes que esto esto por ejemplo ahorita vamos a estar hablando constantemente también tenemos pendiente este que hoy no lo tocamos que dijimos en el programa anterior acerca de la cabeza de jíbaro este son programas y son temas que vamos a ir nosotros tratando con todos ustedes con tiempo porque probablemente nos gusta informarles adecuadamente y por ejemplo en este momento trajimos a un niño se los va a mostrar un niño diablo que algunas personas algunas personas pues a ver no se ve a ver si ya se pasó por acá a ver vamos a hacer una cosa voy a prender la lámpara de mi teléfono para poderse los presentar y no se me vayan a asustar ahí está ya lo vieron ya muy bello tu niño claro pero todo esto tiene algo es y cabe aclarar que hay que decirles esto también estamos de noche porque lo que vamos a hacer se tiene que hacer de noche claro para que sea más efectivo y para que pues vean un resultado más rápido y ahorita les vamos a explicar el por qué les voy a enseñar a la famosa sirena de mar o al pez diablo que también en muchos y dios mío que está el seguro que en muchos rituales también tanto de brujería este magia se utilizan a ver con cuidado no les voy a tomar detalle alguno pero también se los voy a mostrar con la luz ya que estamos ahorita lo como lo pueden ver que también en religión esas las llamamos sirenas y en otro programa les vamos a decir para qué sirven y cómo las pueden utilizar claro sobre todo porque no es fácil también de encontrar y no cualquier persona los puede utilizar y recuerden siempre les mencionamos en todos nuestros programas que todo esto tiene que ver con la intención con la que se realiza con la que se hace y sobre todo con el respeto este que se merecen no entonces amigos pues espero que les guste este programa vamos a empezar a ver toda inicia con uno y yo voy con el otro pues para el atrayente farid vamos a necesitar simplemente lo que es un cigarro mentolado de preferencia para que haga mayor efecto un poco de azúcar y un encendedor es lo único que vamos a necesitar para atraer a esa persona pero cómo vamos a empezar este proceso es importante que lo hagan de noche es para llamar a la esencia de la persona el espíritu de la persona como lo vamos a hacer van a agarrar el cigarro y un lapicero de color rojo este lapicero de color rojo es importante porque vamos a escribir para atraer y para la activar la pasión de la persona tomamos nuestro cigarro y vamos a escribir el nombre de la persona recuerden que la colocación de escribir el nombre de la persona es importante está el filtro y está la punta tú has escuchado algo al respecto a parís y sobre todo quiero mencionar acerca de la hora que tiene que ver muchísimo porque recuerden que cuando es entre entre más tarde es de noche la la persona puede estar durmiendo y es cuando uno puede llegar un poquito más directo hacia deshacer porque el cuerpo está completamente relajado y los pensamientos los deseos el sentimiento se se suelta uno lo abandona aún así que pueden decir de la materia ya es cuando uno duerme y uno pasa a otro plano que es el sueño sí entonces en el sueño el alma el espíritu queda desprotegido por la materia y es más fácil poder llegar a él claro inconscientemente y llamarlo por eso mucha gente trabaja de noche si trabaja de noche y eso y también en ciertas fechas de acuerdo a la luna las energías y todos los que después lo vamos a platicar entonces es necesario hacerlo de noche porque por decirlo mi ser amado puede estar durmiendo en este momento y yo para estar ahí en la olla gritándole su nombre para que tenga pesadillas y esté pensando en mí claro es lo que es el estado de alfa beta teta el estado de alfa beta teta debemos de llegar a que esa persona esté en el estado de teta que es cuando está completamente desprotegido así es exactamente y no es no estamos hablando acerca de causar un daño un mal aclaramos simplemente son parte de la herramienta y de situaciones que podemos trabajos es un empujoncito para que podamos llegar y obtener lo que queremos pues a ver vamos a ver cómo estás mencionando que lo vamos a hacer pues mira principalmente debemos de saber identificar los extremos de nuestro cigarro que es filtro punta ya que tenemos el filtro y la punta identificados qué es lo que queremos hacer del el cigarro debemos de escribir para traer cómo es para traer de la punta al filtro si nosotros quisiéramos alejar a la persona tendría que ser del filtro hacia la punta pero en este caso vamos a traer a la persona entonces vamos a escribir el nombre de la persona con todo y apellidos completos por lo largo de nuestro cigarro hasta llegar al filtro en este caso yo estoy escribiendo el nombre de una persona para que quede totalmente dominada por mí acá está el nombre completo y vamos a simplemente encenderlo con nuestro encendedor y nuestra azúcar para empezar nuestro ritual tomamos nuestro cigarro y encendemos y ya que esté encendido nuestro cigarro vamos a utilizar el azúcar colocándolo de la siguiente manera recuerden que en la brujería las brujería las brujas trabajan con azúcar quemada y vamos a repetir cada que estamos colocando el azúcar así como se consume este cigarro decimos el nombre de la persona te consumirás de amor por mí y paulatinamente tenemos que seguirlo haciendo todo momento colocando azúcar hasta que se caramelice nuestro cigarro se tiene que consumir totalmente para que llegue toda nuestra intención despertemos inquietud en la persona qué te parece pari pues me parece muy interesante marco realmente pues es ya lo había escuchado es un ritual muy poderoso muy efectivo para todas aquellas personas que quieren hacerlo realizarlo pueden hacerlo en cualquier momento sobre todo en la hora es súper importante que pues lo tomen en cuenta ya que si no pues no va a tener el mismo poder la misma fuerza y sobre todo la intención con la que lo estén realizando esas ganas con las que tengan de tener esa persona amada esa persona querida a un lado suyo tienen que decirlo pensarlo decretarlo y sobre todo sentirlo así que amigos este pues aquí está el primer el primer consejo el primer la primer receta que se les está dando aquí tenemos a marcos con su ritual cabe aclarar que este cigarro es una receta básica rápida para que atraigan a esa persona perfecto marcos bueno amigos pues como pueden ver ustedes ya se les dio el primer el primer tip en la primera receta ahora vamos a pasar a la segunda que ya me va a tocar a mí entonces amigos apunten preparen lápiz y papel pues que les pareció mis amigas o sea aquí en la gran receta del buen marcos que ya se está echando su cigarrito yo no sé a quién haya ido dirigido pero ya le está llamando pero mírenlo nada más como le truenan los dedos para que venga para que suelte está bueno pues ahora me toca a mí mis amigos aquí este les voy a dar un consejito un tip que es este es muy bonito a mí me gusta porque a veces no necesitan estar en problemas con situaciones difíciles con la pareja con el novio con el esposo con el amante con la verdad porque esa chica esos son los mejores clientes están peleando y despelucando pues recuerden que todo lo que se tiene al 100 la fuerza tarde o temprano lo que es tuyo va a ser tuyo y lo que no tarde o temprano se va a ir así que esto solamente es para medias recuerden lo mismo en la guerra y en el amor todo se vale ya de cada uno ya cada uno sabe que hace que hace o no hace bueno pues amigos en la verdad que le vamos a decir que yo les voy a dar en principal principalmente el día de hoy ahorita va a ser un endulzamiento eso es para cuando haya ciertos problemillas roces no necesitan estar separados no necesitan estar divorciados para poder hacer este tipo de rituales que les van a ayudar muchísimo en este caso amigos por favor a ver anótenle número uno vamos a utilizar y es súper importante una vela de color rojo de color rojo tiene que ser vela o veladora este pero que no sea muy grande porque porque ustedes tienen que esperar a que se consuma entonces no vayan a poner una vela de 25 30 centímetros porque se van a quedar las horas ahí entonces éste tiene que ser pequeña porque pues más que nada es un ritual de momento se tiene que repetir siete veces esto entonces a ver una vela o veladora pequeña de color rojo por lo regular luego utilizan las que ponen en los baños esas que son flotantes decorativas a decorativas aromáticas todas las aromáticas lo que trae esencia les va a funcionar bastante bien pueden untarle un poquito de esencia este ya sea de rosas que es para el amor este a la veladora o la otra rociar un poco de la loción de la persona del perfume de la persona sea hombre o mujer entonces lo pueden rociar directamente en la vela roja es uno el primero el segundo va a ser un papel un papel blanco y una pluma siempre tiene que ser pluma tinta color rojo sale entonces ese es el segundo el tercero vamos a utilizar un frasco un frasco que tenga tapa que puedan cerrar que pueden sellar vamos a utilizar canela en polvo esa la compran en cualquier lugar tienda o barrotes vamos a utilizar miel que sea miel pura completamente la abeja no vayan a utilizar el maple este es miel la miel caro no tiene que ser miel 100% pura porque porque eso va a presentar el trabajo que le cuesta a las abejitas juntar esto o sea realmente y créanme 100% natural representa la tierra y también representa el aire porque ellas vuelan y representa el fuego también porque ya también se reproducen entonces es un ser elemental que es bien importante que utilicen la miel natural vamos a utilizar lo que es un listón rojo en este caso ahorita les voy a ir mostrando como lo vamos a ir preparando sale entonces tengan ahorita ustedes por favor encuentra estos materiales cuánto del listón se necesita más o menos bueno para empezar tenemos que darle tres vueltas al tres vueltas al frasco ahorita se los vamos a decir dependiendo el tamaño del tamaño del frasco va a ser la cantidad de listón que vamos a utilizar en este caso yo creo que con un metro me alcanza perfectamente entonces ahorita se los voy a decir a ver entonces vamos a checar aquí ok amigos vamos a iniciar con el papel blanco poniendo el nombre de la persona vamos a inventar un nombre al alguien que se llame margarita bueno en el caso mío que soy este hombre para una mujer puede ser de mujer a mujer hombre a hombre mujer hombre a mujer no importa este tiene este cualquier la misma fuerza no importa a ver margarita vamos a ponerle pérez este lópez vale vamos a escribir tres nombres tres veces el mismo nombre pérez lópez margarita pérez lópez hay que hacerlo intencionado por favor aquí en ya una vez puesto los 33 veces el nombre del frasco que es el frasco que es el frasco y este es el frasco que es el frasco que es el frasco que tiene que estar viendo hacia la parte de arriba en mi caso es un frasco que es un poco este profundo me voy a apoyar un poco por lo que es la la pluma para poderlo poner bien viendo hacia la parte de arriba vamos en segundo plano vamos a poner lo que es la canela ya que estás haciendo esto faris yo quiero que me platiques algo aquí en secreto y también nos compartas tú has hecho esto siempre este nosotros hemos trabajado alguna vez esto por eso es que tenemos estamos en la situación de estarlo recomendando ya que pues tenemos que nosotros antes que nada antes que recomendar pues tenemos que estar conscientes no de lo que estamos nosotros en este caso pues estamos recomendando porque es 100% efectivo y este y pues sobre todo como les vuelvo a repetir la intención ok bueno vamos a proseguir margarita pérez lópez había dicho margarita pérez lópez margarita pérez lópez en el momento que nosotros estamos haciendo este ritual tenemos que estarlo mencionando tres veces cada vez que ingresemos un un este un ingrediente ok una vez que nosotros vamos a poner esto vamos a proceder a ingresar lo que es la miel en el frasco recuerden que es dulce la canela limpia también purifica en esta ocasión estamos endulzando a esa persona para que pueda acercarse a nosotros y puedes buscarlo cuando están peleados y si no pues para que vayamos perdonamiento social hermanos este para que los podamos traer a nosotros no los llamemos para que sientan esa necesidad del cual pues ellos pues tienen que pues regresar posible para que el problema de 14 de febrero no esté en sol nombre en nombre que vamos a estar solos por eso le estamos dando este tipo ok aquí ya está nuestro frasco vamos a cerrarlo muy bien ahora sí vamos a pasar a la parte de la del listón vamos a aproximadamente ocupar yo voy a ocupar aproximadamente un metro y en este listón que es lo que vamos a hacer vamos a ocupar el mismo lapicero color rojo y vamos a poner el nombre de la persona margarita pérez lópez ustedes no lo van a ver pero va a estar escrito y van a escribir el nombre propio el suyo en este vamos a poner marcus pérez 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 como crees si yo estoy casado bueno pedido y control ya bueno pues entonces ya a ver vamos a ver quién cae o que hay una vez ya obteniendo el listón vamos a sellar con tres vueltas una dos y tres la parte de la tapa del frasco haciéndole un pequeño nudo luego vamos por el segundo para que queden completamente unidos y concentrados en este frasco ya me amarraste a margarita está amarrado a margarita por último en la vela vamos a ponerla en la parte superior del frasco y es a donde vamos a tener que encender y vamos a utilizar recuerden siempre cerillos 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 de madera para que pues la intención sea mayor no en este caso no tengo cerillos de madera vamos a utilizar cerillos normales pero tiene que ser de preferencia con cerillos de madera y ahí está donde nosotros vamos a hacer la petición ustedes no se tienen que ir hasta que no se termine de consumir realmente este la vela en el momento que se consuma ya no hay problema esto lo vamos a repetir nosotros siete veces siete días seguidos sin interrupción de preferencia lo vamos a hacer de noche cuando la persona ya esté durmiendo cuando la persona ya esté descansando para que ella los esté pensando para que los esté sintiendo para que sienta necesidad de buscarlos y de que vuelva a regresar otra vez a sus brazos amigos este es un ritual de luz no es este no estamos metiéndonos a cosas mayores este es de mi parte de los de los estoy transmitiendo a todos ustedes van a hablarle a la persona y cuando ustedes prendan la vela van a van a hacer la petición la petición que ustedes quieran como diciéndole este hola que tal margarita oye mira siento mucho la situación que estamos pasando yo te quiero yo te amo yo te necesito yo te pido y te deseo yo quiero que estés conmigo que estés a mi lado porque aunque ustedes no lo crean esas palabras le van a llegar a donde esté a donde esté entonces amigos por favor háganlo con esa devoción háganlo con ese sentimiento con esa necesidad con ese con ese con ese con ese este objetivo del querer que esa persona esté con ustedes y verán que con esa fe esa fuerza y este ritual van a tener a las personas que ustedes aman y quieren a su lado pues amigos espero que les haya gustado este ritual esta receta que va a funcionar bastante bien créanme que es una chulada es algo bonito es algo elemental estamos utilizando la vela pero pues tenemos que hacerlo con todo ese amor que sentimos y esa necesidad que que con la que queremos esa persona queremos tener ahí cerca que regrese y sobre todo para ir eliminando esas energías negativas de tanta gente envidiosa o personas que nos rodean a veces es misma familia que no les gusta ver feliz a la pareja muchos casos me han llegado así que no quieren ver a las personas felices y juntas yo creo que es importante que también todo el mundo tiene su corazoncito no claro sobre todo saben por qué porque esas personas que tratan de destruir matrimonios en serio que se les regrese triplicado pero siete veces pero en serio que la paguen porque no tienen por qué estar destruyendo matrimonios o parejas bonitas en serio si ustedes están sintonizando ahorita este vídeo lo están observando lo están viendo y alguna vez lo han hecho lo han hecho así de envidiar a parejas que ven felices ahí no lo hagan por favor no lo hagan déjenla ser felices ustedes dedíquense a su vida hagan lo que tengan que hacer pero dejen esas personas a un lado búsquense un novio una novia una pareja hagan deporte lo que quieran pero no arruinen relaciones por favor ¿Cómo ves Farid? ¿Cómo ves Farid? ¿Se vale que se pueda hacer este endulzamiento para varias personas al mismo tiempo? Porque hay gente que pues dice yo tengo dos, tres por ahí Bueno, yo creo que para empezar número uno en la vida nos tenemos que poner un objetivo, un punto, una persona, un ser este que es el punto cardinal ¿no? Es como un compás o sea tú eres el lápiz y esa persona, ese ser amado va a ser la puntita que va a mantener tu centro y tú vas a girar a través de él porque es tu mundo, porque es tu energía, es tu inspiración, son tus ganas cuando uno por ejemplo tiene una pareja y hablo por ejemplo de una relación de matrimonio y pelean y discuten y uno se ve enojado y por ejemplo por lo regular la mujer se queda en casa para pues hacer la comida, limpiar en las cuestiones rutinarias imagínense la persona que se va, el esposo tampoco se va bien y la persona que se queda, la mujer, tampoco se queda bien, se quedan con sus problemas, no disfrutan el día, no disfrutan el tiempo, no disfrutan la actividad, no disfrutan absolutamente nada nada, nada y sabes que es lo peor que pasa, que no sabemos si esa persona va a regresar a la casa otra vez o si tú llegas a la casa y a lo mejor pasó algo, un accidente puede pasar en cuestión de segundos y eso nunca está previsto, nunca está destinado así como que te digan vas a morir tal día y sucede, suele pasar y sucede en muchas películas cuando pues se van y no regresan claro, no se pudieron despedir las famosas almas perdidas ahí está mi historia, octava vez viudo, pero ese es otro tema que vamos a tocar otro tema que vamos a hablar, sí, porque el otro día me estaba platicando y me dejó con la boca abierta y le dije espérate, eso no me lo platicas así lo vamos a platicar en cámaras para que pues nos podamos enterar eso, porque sí me interesa muy bueno, pues mira Farid, hoy les traigo a todos este secreto que es milenario por mi abuelita, la verdad es que es muy bueno para tener a la persona que quieren, sobre todo las mujeres que quieren atraer y tener al hombre comiendo la palma de su mano, lo quieren tener aquí arrodillado, yo creo que vamos a tener que apretarle un poquito las tuercas, ¿cómo ves Farid? hay quienes me dijeron, oye pero Tata yo quiero amarrar un sugar, hoy vamos a amarrar a un sugar, ¿cómo ves? hay que sugar, no, ya lo vi que hizo todavía antes, ahorita antes de empezar el programa lo vi recortando su revista pero bueno, es un ejemplo de cómo lo van a hacer ustedes literal es un sugar, una persona como el 70 años, pero bueno, claro, que les va a servir bastante vamos a necesitar la fotografía de la persona a la que quieren atraer y dominar sexualmente sobre todo este es un encantamiento para mujeres una toalla sanitaria femenina si pueden conseguir las nocturnas que son más grandes va a ser mucho mejor a ver, perdón, o sea, es un encantamiento pero para hombres, no para mujeres no, 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 para las mujeres o sea, que lo van a hacer o sea, que lo van a hacer hacia el hombre ah, bueno, sí, perdón claro que sí listo y que quieran tener al sugar vamos por el sugar que en realidad me la saquen a pasear que les den lo que requieren porque yo creo que la mujer es lo que busca, ¿eh? con sentimiento hay gente que me llega y me dice Tata, es que yo quiero a esta persona le digo, pero ¿qué beneficio vas a obtener? sáquele provecho y jugo a la persona vamos a también necesitar una veladora de él y ella de color rojo ¿dónde la pueden conseguir? en tiendas esotéricas o en las herbolarias en los mercados también eso es importante hay una amiga que tiene tienda que de hecho va a aparecer aquí la información un saludo a nuestra amiga de la, sí, de Joquilita es una tienda, una herbolaria Joquilita que es la que ahorita nos está patrocinando y ayudando a darnos lo que es el material que vamos utilizando son bellas personas son los amigos ya de mucho tiempo un abrazo, saludos ellos se encuentran en el mercado Zapata del estado de Puebla los pueden ubicar en el área de las herbolarias recuerden es Joquilita, ¿verdad? Joquilita sí, se llama Joquilita entonces los pueden buscar ellos tienen todos esos materiales que vamos a sacar nosotros ahorita y después que vamos a utilizar en lo que son los rituales un abrazo, saludos y muchas gracias por ser nuestros padrinos nuestros patrocinadores de material para poder realizar todos estos trabajos que les estamos compartiendo y también listón rojo es lo único que vamos a necesitar y también lo que es extracto de garrapata esto es para que la persona se nos pegue para que la tengan bien pegada estas te chupan la sangre y el cerebro y miel Benhamí esto también lo consiguen ahí mismo ahí mismo bueno, vamos a tomar la toalla del lado que se coloca normalmente y vamos a utilizar nuestras tijeras vamos a partirla por la mitad y ya que está partida por la mitad a ver vamos a hacer un acercamiento por favor para que puedan ustedes observar visualizar adecuadamente el proceso el procedimiento a ver cómo la van a cortar vamos a cortarla por la mitad ok vamos a poner luz ya vieron por la mitad a ver ok después ya que está abierta por la mitad nuestra toalla vamos a utilizar la foto del sugar vamos a taparle los ojos para que no sepan quién es nada más que se vea pero el perro al perrito también te apena porque luego porque si no imagínate después nos van a demandar a demandar ahí derechos de imagen vamos a doblar la fotografía y vamos a introducirla en nuestra toalla siendo mujer tú vas a colocar esta toalla sanitaria en tu ropa interior y lo vas a traer todo el día desde la mañana vas a hacer esto lo vas a traer todo el día puesto ya que llegó la noche como ahorita que estamos de noche que nadie nos ve retiramos nuestra toalla va nuestro sugar adentro vamos a aplicar lo que es el extracto de garrapata esto va a hacer que la persona se nos pegue que quiere estar cerca de nosotros y cabe aclarar que estas toallas son absorbentes no ya vi que absorbió absolutamente la garrapata completa vamos a utilizar nuestra miel ven a mí sean generosos al colocar y aplicar la miel con la toalla nuestro encantamiento no se limiten no se limiten porque lo que queremos es tener a la persona aquí vamos a doblar nuestra toalla y vamos a dejarla de esta manera ya que está de esta manera vamos a utilizar nuestro listón rojo envolverlo y cada vez que vamos a envolver vamos a pronunciar el nombre de la persona diciendo así como se envuelve tu esencia te envuelvo a mí para que estés todo el tiempo queda de esta manera que vamos a hacer vamos a tomar nuestra veladora de él y ella y vamos a encenderlas con nuestros cerillos persinamos nuestra veladora vamos a dejar esto toda la noche encendido en nuestro platón en un recipiente en una charolita y lo vamos a dejar que se consuma ya que se haya consumido esto lo vamos a enterrar en una maceta que esté en tu casa si no tienes una maceta vas a tener que conseguir una maceta para ponerla en tu casa y poderla enterrar eso se tiene que quedar ahí durante todo un mes completo y tú vas a ver cómo está pegado a ti esa persona pues qué recetaza nos acabas de dar marcos espero que amigos a todos ustedes les haya gustado creanme realmente me acabas de dejar con la boca abierta eso es un ritual que realmente creanme que va a tener efecto con la intención que lo realicen lo hagan recuerden que nosotros aquí estamos tratando de de compartir ciertas recetas cierto conocimiento conocimiento tanto esotérico y lo que es magia brujería vamos a hablar de todo tipo aquí con todos ustedes vamos a hablar de duendes de hadas de gnomos de trolls de elementales de todo lo que ustedes quieran amigos esperamos que les haya gustado marcus wow 100% efectivo y si no tienen sugar me contactan pero es garantizado que ustedes lo van a tener ok pues a todos ustedes amigos nos pueden seguir ahorita en lo que es en las redes sociales recuerden activar la campanita suscribirse al canal y regalarnos un like para que podamos seguir nosotros haciendo este tipo de contenido realmente nosotros lo hacemos por diversión lo hacemos porque nos gusta porque pues nos diviertan nosotros hacer este tipo de videos de contarles experiencias de compartirles ciertos secretos ciertas recetas que les van a funcionar y sabemos que hay muchas personas allá afuera viendo este este video que están necesitadas de una una receta de este tipo para poder atraer ese ser amado ese ser querido después vamos a hablar de otros temas y ustedes hoy pónganlos en los comentarios que es lo que quieren escuchar y con mucho gusto su amigo aquí Farid y Marcos vamos a poder hablar acerca del tema que les pareció por último Farid yo te quiero mostrar algo que traigo que son mis famosísimas gotas 86 que son extracto de orin de tejón con esperma de pez globo que son para dominar a la persona así no digas más yo no lo sabía lo acabas de sacar de la nada amigo ya a mí también me acabo de dejar ahorita sorprendido es sí sí ya lo tengo ya se acabó se acabó el programa amigos ya no hay producción no tenemos el ingeniero no hay quien nos atienda entonces amigos pues espero que les haya gustado este programa y realmente me acabo de sorprenderte lo que acabo de decir de espermas de pez globo o qué es extracto de orin de tejón con esperma de pez globo para dominar a la persona informes pues directamente aquí pónganlos ahí en los comentarios y ya les vamos a dar ahorita después un lugar un teléfono donde podemos contactar para pues alguna duda que les queda a todos ustedes ahí en casita a lo mejor que no lo hayan entendido con mucho gusto se los vamos a explicar su amigo Marcos y su servidor Farid este raftá estamos aquí a sus órdenes para servirle Marcos no manches esto fue un espacio me sorprendiste en el último pero pues ya nos vas a explicar vamos a hablarlo más adelante después como lo vamos a utilizar utilizarlo pero este 14 hay que estar no hombre caliente no sí 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 pero recuerden también que pues tenemos que ir juntando nuestra lanita a los hombres porque si no como queremos consentir a las mujeres mujeres sechuga híjole no ya 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 me acabó con eso jajajaja pues Farid fue un gustazo igualmente Marcos ya sabes aquí estamos otra vez siempre estamos echándole ganas para llegar ahí con ustedes a sus casitas en este su programa que se llama ¿cómo se llama? Creyentes Creyentes bueno exactamente este es su espacio Creyentes esta nueva área que estamos haciendo para todos ustedes esperamos les haya gustado amigos un fuerte abrazo los mejores deseos, las mejores vibras, las mejores bendiciones de Dios ante todo, del universo, de los cuatro elementos, del corazón y de todos nosotros, hacia todos ustedes amigos, bendiciones y saludos a todos mis aichados y a todos los que nos ven, de corazón, palabra y pensamiento, hacia ustedes amigos hasta la próxima, salam aleikum aleikum al salam salam